Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Nacional del Estado de Guerrero. Beso, beso, beso. Catalina Casarrubias, directora del jardín de... ...se están entregando tres de ochenta certificados. ...los ciudadanos de esta comunidad. Gracias, 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 gracias. Estamos. Vemos ahí a nuestro señor gobernador. ...que están recibiendo felicidades. Para adultos mayores son tarjetas. ...una, dos, tres. Después de los pedales ahorita. Dale, dale, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Aquí, mira. ¿Puedes hacer? Gracias.